No había dado inicio la sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos cuando el embajador de Nicaragua rechazó la convocatoria del organismo para discutir la crisis política de nuestra nación en ese foro internacional. No podemos permitir como nación soberana que el imperio norteamericano se sienta con patente de curso para desestabilizar y generar la guerra y generar conflictos en Nicaragua a través de financiamiento de organizaciones para tratar de reavivar un nuevo golpe de Estado en nuestro país. No se lo vamos a permitir, de eso estén claros. Más respeto para nuestro presidente, para nuestro dirigente, el comandante Daniel Ortega Saavedra. Es el mejor presidente, para que lo sepa, señor embajador, que ha tenido Nicaragua en toda su historia y que es la continuación de la gesta de Sandino que significa dignidad y defensa de la soberanía nacional. Pese a la postura del embajador Alvarado, la resolución de la OEA, donde, entre otras cosas, llaman a realizar elecciones libres, transparentes y observadas, el próximo mes de noviembre se aprobó con 26 votos a favor. Hacemos votos por la solución pacífica de la crisis nicaragüense, mediante un proceso que restaure la confianza entre las partes. Debe terminar el asedio, la intimidación, la persecución, los allanamientos, las detenciones, los maltratos y los abusos. La adopción de la resolución de la situación en Nicaragua, aprobada recién, que nuestro país no solo respaldó, sino que el copatrocinó, no persigue la sanción ni la exclusión. El documento oficial también manda al secretario general y a la CIDH a realizar dos informes sobre el proceso electoral en Nicaragua de cara a la próxima Asamblea General. Lamentablemente las condiciones en Nicaragua se han deteriorado desde el mes de mayo, en que me dirigí a este Consejo Permanente bajo el tema, en este tema. Por eso, y reitero las conclusiones, a las que, completamente en línea con la resolución adoptada hoy, exigimos la liberación de la totalidad de las personas candidatas y precandidatas en Nicaragua, personalidades políticas, líderes empresariales y sociales, encarcelados arbitrariamente en las últimas semanas, el respeto integral a sus derechos humanos, libertades civiles y políticas. Entre los pocos países que respaldaron al gobierno de Nicaragua están San Vicente y las Granadinas y Bolivia. En tanto, México, Argentina, Honduras, Belice y Dominica decidieron tomar distancia de la resolución. Marcos Medina, Noticias 12.